Yo soy artista. Tú eres artista. Todos somos artistas. Bienvenidos amigos a nuestro canal. Hoy estoy muy feliz. Me llamo Juan y voy a dibujar a el antihéroe de la película Black Panther Wakanda Forever Namor, protagonizado por el actor mexicano Tenok Huerta. Como pueden ver, primero lo dibujo con lápiz y luego uso aerografo para pintar alrededor del personaje. La mayoría del dibujo es con lápices de color y con diferentes tonos de varios colores. Quiero invitarlos a todos que se suscriban a nuestro canal. Estamos creciendo y este es apenas nuestro cuarto video en español. Aunque es nuestro segundo video que se relaciona con la película o con la serie de Black Panther. El primero fue un tutorial de pintar. Van a ver que uso diferentes colores o diferentes tonos, como aquí por ejemplo, voy a usar cuatro diferentes verdes para dibujar, colorear el arete. Y luego van a ver que voy a usar varios diferentes marcadores para oscurecer o para añadir luz y brillo a diferentes partes de su cara y de las joyas que tiene alrededor de su cuello. Aunque como pueden ver, hasta este momento solo he usado los lápices de color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejen cualquier comentario o cualquier sugerencia. Si quieren ver un personaje así dibujado de DC o de Marvel o de cualquier otra película o serie, dejen un comentario. Estamos mejorando cada vez y ojalá nuestro español también esté mejorando. Pero visiten nuestro sitio web etherealartsstudio.com y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!